Muy bien, ya estamos de regreso acá en las pantallas de Canal 30 Televisión como siempre acompañándote con información muy necesaria. Agradecemos a ustedes, nuestro público, nuestros televidentes, nuestros auditores que están con nosotros día a día, por supuesto, aquí acompañándote. Nosotros lo hacemos esto con mucho cariño, por supuesto. Y vamos a revisar a continuación una nota de nuestro departamento de prensa, quien realiza una espectacular función en nuestra región. Y estuvo en Vía Alegre. Hay ahí un problema que se lo queremos reflejar por completo en la nota, pero hay viviendas, lugares habitacionales que están al debe, y esto de parte del Ceremi de Vivienda. Vamos a ir a la nota, una nota bastante interesante también y muy necesaria. Vamos a la nota de voz regional y a la vuelta lo comentamos acá en tu matinal más positivo. Póngale play, señor director. Opuestamente fue la decepción y la rabia de otros al conocerse el resultado del llamado especial que debió realizar el Servio para solucionar el conflicto del conjunto habitacional Valles de Villalegre. El viernes, a las 4 de la tarde me llamó alguien del Servio y ahí me dijeron que me ha... Pero todavía no lo creía hasta hoy día. Porque igual estaba ansiosa y bueno, desde años es sacrificio. Soy mamá soltera, tengo mi hija y mi nieto y bueno, voy a tener mi hogar. Así que feliz. Hay gente que estaba en el comité y no quedó, lamentablemente por ellos también, porque el sueño de ellos, como tanto como yo anhelaba. Pero bueno, la suerte es así. Bueno, en el principio nos dijeron que no iban a postular como comité, que toda la gente ya estaba seleccionada y todo y resulta que no fue así. El comité nunca existió, postularon gente que no era de acá de Villalegre. Ahora me llamaron a mí que sí había salido beneficiada y resulta que ahora me revisan y no aparezco en el listado. Siguiera dando una respuesta, claro. O sea, solo fue una equivocación. Pero ¿cómo se llega a esta situación en donde este grupo de personas durante tres años creyó estar postulando un tipo de vivienda superior a las que se entregan a personas con vulnerabilidad social? El gobierno, de mi gobierno, de Michelle Bachelet, hizo este programa excelente, cambiaron las reglas del juego al final y este gobierno tomó como venía. Por lo tanto, era un subsidio llamado abierto, porque legalmente no lo podían hacer cerrado ni dirigido al grupo habitacional. Pero nosotros, cuando comenzó este comité, como lo hizo San Clemente, por ejemplo, era un grupo cerrado que ellos postulaban el grupo, la constructora. Por lo tanto, no sucedió eso, tuvieron todos estos problemas y lo mismo pasó con Molina. Y lamentablemente estamos pasando por esto. Lamento profundamente la gente que se sacó la porquería para tener los 600.000 pesos. Entiendo el malestar. Reuniones con altas autoridades en Santiago y postulantes a cargos de representación pública, pero que finalmente no quedaron refrendadas en ningún documento a lo que se suma ahora una denuncia ya pública por al menos una posible adulteración de fichas del Registro Social de Hogares. Hemos sabido hoy día, muy temprano, a las ocho y media, los beneficiarios que no lo sabíamos nosotros, que preparamos todas las postulaciones y nos sentimos pasados a llevar. Segundo, aquí también hay muchos reclamos de gente que tocó fuera, porque hay gente que son de otras comunas. Este concejal ya lo ha dicho, me han entregado los antecedentes, que hay personas que cambiaron su residencia para tener una ficha un poco mejor, no sé. Pero yo voy a pedir mañana en el Día del Consejo que se investigue a algunas personas, una por lo menos tengo los datos completos, que se investigue a esa persona por qué se le hizo ficha aquí y en qué lugar. Ambiente de molestia en Villalegre y tensión, algo comprensible luego que un grupo de postulantes ven con impotencia que el sueño se derrumbó ante sus ojos. Hubo un compromiso de un comité conformado y que supuestamente iba a quedar de manera íntegra, es decir, todos los miembros del comité en un proyecto de integración, a través de un decreto que no puede articular así. Es decir, es una cosa extraña, se comprometió a vecinos diciéndole que todos iban a quedar, pero los decretos de ese diecinueve no se puede hacer eso, ¿ya? Por lo tanto, la solución desde el comienzo fue hacer un llamado especial y que es un concurso. Viviendas que están bajo la modalidad de decreto supremo número diecinueve, pese a lo cual se intentó apoyar al máximo a los postulantes de, en el fondo, inexistente comité habitacional. Lo que sí puedo asegurar es que el 95% de las personas son de la comuna de Villalegre, acreditados por el Registro Social de Hogares. Aquí en la reunión salió otro tema propio del municipio, es cierto que lo señaló uno de los concejales, pero nosotros la herramienta objetiva para ver si una persona es de Villalegre o no era a través del Registro Social de Hogares. Y nosotros, en mérito a eso, el 95% fue de Villalegre. Información mal entregada, manipulación de estas viviendas con fines electorales, compromisos que no quedaron reflejados en documentación oficial, son las preguntas que quedan en el aire, así como también un grupo de personas que finalmente ven desvanecerse el sueño de tener una casa propia de mejor calidad que las tradicionales. Muy bien, ya estamos de regreso, una nota muy necesaria. Saludamos y felicitamos a nuestro equipo de prensa, Voz Regional, que día a día 24-7 está reporteando, está interesado en las problemáticas de nuestra región, en las problemáticas de nuestros televidentes, ustedes también, y de nuestra comuna. Así que agradecemos el gran trabajo, ahí estaba el gran trabajo de nuestro equipo de Voz Regional. A las 21 horas, por supuesto, aquí en las pantallas de Canal 30. Nosotros queremos hablarles a ustedes respecto a la gran tecnología que existe en nuestra región. ¿Y saben qué? A cargo de TV Cable, lo en comilla, y Multicomable, porque hasta mil megas tú puedes navegar. Es algo que antes no existía, ustedes se remontan hace unos meses, un año atrás. Era un sueño navegar a mil megas de velocidad, porque con la fibra, hogar, rápido y furioso, el internet más rápido de la región lo tiene, por supuesto, Multicomable y TV Cable, lo en comilla. Anda hoy mismo a nuestras sucursales, ubicadas en Linares, ubicadas en Maule Talca, ubicadas en Villa Alegre, ubicadas en San Javier, y contrata hoy mismo nuestra calidad, rápido y furioso, nuestra gran promoción, hasta mil megas de velocidad, algo antes jamás igualado. Ahí tú lo estás viendo en pantalla, al igual de rápido que esos autos, que me gustaría tener uno muy pronto. Mira, Javito me va a regalar uno, de juguete sí, a escala. Oye, nuestra tecnología Rápido y Furioso te permite ver Netflix, YouTube, Karaoke, Amazon, Google, Facebook, Instagram, jugar y mucho más. Es la tecnología que tiene para ti Multicomable, TV Cable, lo en comilla, y también por supuesto Canal 30. Anda a nuestras sucursales de Multicomable y contrata la figura a tu hogar, rápido y furioso, hasta mil megas. Es una invitación de Multicomable, TV Cable, lo en comilla, y Canal 30 Televisión. 12 ya de la tarde, con un minuto. Y por supuesto, a esta hora, nosotros nos despedimos. Si usted está viendo este capítulo en vivo, bueno, gracias por estar con nosotros, dejarse acompañar junto a nuestra sintonía. Y si usted nos está viendo en la tarde, claro, este programa matinal se repite desde las 17 horas en adelante. Por lo cual, eso nos hace mucho más cercano a usted, nuestro público que está ahí al otro lado de la cámara, ahora viéndonos, compartiendo con nosotros y dejándose también informar por todo lo que nosotros queremos comentarle, todos los invitados que hemos tenido. Recuerde que esta semana se realiza el FES 2018 en San Javier, Feria de Exposición de San Javier, donde van a ver muchos expositores de artesanía, van a ver las viñas, van a ver juegos. Se están celebrando los 166 años de esta hermosa comuna de San Javier. Y nosotros, Canal 30, estaremos, por supuesto, mostrándole todo por las pantallas de este canal. Ya lo sabe, ¿ah? Y el jueves vamos a estar ahí al aire desde la Plaza de Armas, ¿verdad? ¿Sí? Así me confirma el director. ¿Sí? ¿Vamos a estar ahí, Esteban? Vamos a estar transmitiendo, por supuesto. ¿Ah? Jueves y viernes vamos a estar ahí, qué bueno, ¿ah? Para darle... ¿En serio? ¿El 29 desde la Plaza de Maule? ¡Maravilloso! El 29 vamos a estar, mira, desde la Plaza de Maule. Bueno, vamos a estar recorriendo toda la región, por supuesto. Este es un canal regional comprometido con nuestro público. Muchas gracias. Si Dios quiere, ustedes saben que el de arriba manda. Si Dios quiere, nos encontramos mañana nuevamente, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, compartiendo acá en este programa que se llama Más Positivo y que solamente va por las pantallas de Canal 30 Televisión. Muchas gracias, que estén bien. Chau, chau. 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 Chau.